Desgraciadamente, hay que decirlo así, los crímenes de odio contra los hispanos en los Estados Unidos han sofrido un brutal aumento en los últimos años. Y en ese contexto está el caso de una niña, una niña de 9 años que dormía en su casa y de cuyo sueño ya nunca despertó. Murió también su padre y hay noticias sobre este caso que ha causado tanta indignación. Gabriel Huerta en contexto. El pasado 30 de mayo, la pequeña Brisenia Flores, de solo 9 años de edad, dormía en su casa de Aribaca, Arizona, cuando fue brutalmente asesinada, al igual que su padre, Raúl Flores. Su madre se salvó de milagro. Los presuntos homicidas quienes se hicieron pasar por agentes federales para allanar la vivienda de los Flores son Shona Fordy, de 41 años, Jason Bush, de 34, y Albert Gaxiola, de 42. Los tres fueron arrestados y trascendió que antes de iniciar la formación de su propia organización anti-inmigrante, Fordy, la líder del grupo, era militante de los Minutemen. Hay una gran cantidad de material en la Internet sobre ella. Ella tiene una historia extensiva en las organizaciones de los Minutemen y una organizada, por cierto, en el estado de Washington. Según las autoridades, los tres sospechosos argumentaron que ingresaron en la casa de las víctimas, suponiendo que Raúl Flores era un narcotraficante a quien pretendían robarle dinero para financiar las actividades del grupo anti-inmigrante. Hoy se les presentaron cargos por doble homicidio en primer grado, intento de asesinato y asalto agravado, entre otras acusaciones. Esta es parte de la llamada al número de emergencia 911 que realizó esa noche la madre de la niña, quien también resultó herida, pero que logró escapar, haciendo creerles a los criminales que había muerto. En la grabación se pueden escuchar los balazos y los gritos desesperados de las víctimas. A través de su página en Internet, el grupo Minutemen emitió un comunicado en el que se deslindan de cualquier relación con la presunta asesina, señalando que los Minutemen no son responsables de las acciones independientes, ni de la agenda privada de Shawna Fordy y sus cómplices, y que no son parte de los procedimientos normales de funcionamiento de la organización. Shawna actuó totalmente bajo su propia agenda y ha causado mucho desconcierto, dolor y humillación al movimiento Minutemen y sus miembros. Gabriel Huerta, en contexto. Sin duda importante esta aclaración por parte de los Minutemen, pero también la recomendación de que extremen precauciones, porque se puede estar alimentando estos sentimientos de odio. Y déjeme decirle que el miedo y el odio a la diferencia siempre ha sido uno de los más añejos y peores vicios de las sociedades. Hija de ambos sentimientos es la discriminación en contra del otro o la otra, solo porque esa otra no se nos parece físicamente, habla un idioma distinto, no profesa la misma religión, o porque tiene una orientación sexual distinta a la nuestra. La discriminación va de la mano de la ignorancia y de la intolerancia, y esta queda siempre a un paso de la violencia. ¡Gracias!